muy buenos días tengan todos ustedes es un placer saludarlos en esta bonita mañana ya empieza a salir el sol aquí en la capital en tuxtla gutiérrez chiapas y bueno como mes grato siempre saludar a todos ustedes muy temprano con muy buena actitud fin de semana hoy es viernes estamos pasándola súper 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 bien y vamos a pasar el resto del día más que excelente así que a todos ustedes déjenme comentarles que bueno el clima al mal tiempo hay que darle muy buena cara siempre dicen que después de una tormenta viene la calma así que por lo pronto pues vamos a estar con bastante calma después de haber tenido lluvias muy ligeras lluvias intensas en algunas regiones y bueno alguna que otra por ahí moderada bueno hay lugares en donde todavía por ahí me estaban comentando que ha estado lloviendo bueno sería muy bueno que entre nosotros como ciudadanos pues empezaran a recordar o a decir o a comentar cómo está la situación en su lugar de origen ahí donde tú estás viviendo o donde tú trabajas cómo se encuentra por la temporada de lluvias para que tú me vayas diciendo cómo está ese lugarcito por ahí para que bueno juntos tratemos de hacer algo para nuestro bienestar muchas gracias tengan un excelente día vamos a estar comunicándoles más gracias a tabasco vinieron alumnos de la universidad intercultural a quienes les mando un abrazo muy fuerte muchas gracias nos visitaron que estuvieron en los cursos se fueron muy contentos espero que vuelvan nuevamente y así invitados están todos los que quieran venir a la escuela nacional de protección civil para que vengan a recibir cursos y bueno de una u otra forma divirtiéndonos vamos a ver cuídense mucho hasta la vista